¿Aquí está en verdad que nos pediste para alimentar a un nenor? Gracias, nenor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso decir? Mormona. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, un avión viaja de México a Nueva York a 300 kilómetros por hora. Tomando en cuenta que en México a Nueva York hay 6.350 kilómetros de distancia. ¿Qué es eso? Si se salga en la... 9 de la mañana, alcanza a llegar a la mañana a Nueva York. No, no, no. ¿Cómo se llama que yo? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo me la debería de saber. He hecho ese recorrido tantas veces, pero la verdad es que ya ni me acuerdo. A ver, ¿a qué hora llega el avión a Nueva York? No, no. No, no. No, no. Necesito más datos. ¿Cuántos libros tiene el avión? Si están guapas las patatas, ¿a lo entienden? ¿Qué número va a ser filósofo? ¿Qué filósofo? Más datos, sí. Más datos de los nombres de los patas, de los apellidos y gustos musicales. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro. Los gustos musicales son importantes. Los necesitas para... ¿Para...? ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tienes que preguntarla. ¿Qué tal? Gracias por ver el video.